Dice, realmente no podemos empezar a beneficiar realmente a los seres hasta que logremos ese nivel de clarividencia. Como la analogía bonita que ayer hablaba de que necesitamos de esas dos alas de la sabiduría y la compasión para beneficiar a los seres. Y en esta tradición del budismo Mahayana, como sabemos, la ala de la compasión es lo principal. Pero como en su santidad el Dalai Lama dice, no basta solo con la compasión. Necesitamos de la sabiduría. Y como también dice la mazapa Rinpoche, tener buenas intenciones no basta. Necesitamos de la sabiduría. Pero no hacer que de la sabiduría algo por ahí volátil en el espacio. Puedes tener una mente compasiva que desea ser un médico para ayudar a curar a los demás. Pero claro que aunque tengas esa compasión, no te basta. Porque si estás por ahí por las montañas, si alguien tiene cataratas en sus ojos, aunque tú tengas una gran compasión y quieras operarle de cataratas, si no eres cirujano, si no tienes la sabiduría para saber cómo, y entonces Mahayana diría, déjame en paz con mis cataratas. Y esto lo podemos entender a un nivel ordinario que necesitamos los medios también, ¿sí o no? Y la visión budista de lo que es sabiduría es que lo que logras es decir, la sabiduría es lo que consigues cuando te deshaces de todos los sentidos de tu mente, de tu ignorancia, de los apegos, en paz, el miedo, el orgullo, que son todas esas cosas que hacen que tu mente esté totalmente ciega a la realidad. No puedes ver más allá de tu nariz. Porque todos esos engaños están totalmente envolviéndome y abrumándome. Entonces cuando estoy lleno de lo que quiero, y cuando tengo todo lo que yo quiero, mi apego al Steve, no puedo ver al saludo. Solo estoy viendo la proyección de mis necesidades. Estoy dispuesta a ayudarlo siempre que me dé lo que quiera. Entonces mi compasión está muy contaminada con mis propias carencias, necesidades y neurosis. Entonces la sabiduría es algo práctico y tiene un maravilloso beneficio que me da felicidad. Esto es sorprendente. Cuando pensamos en felicidad, pensamos en conseguir cosas. Cuando pensamos en lograr sabiduría, yo quiero felicidad. Pero el Buda te dice, vienen las dos cintas. No, en fact, sí, cuando la práctica para desarrollar la sabiduría, que son los comienzos iniciales de deshacerte toda la basura de tu mente, eso trae felicidad. Porque el sufrimiento viene de los engaños. Entonces hay una relación interesante. ¿Comprendes? Sí. ¿Comprendes? Gracias. 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 Gracias.